Ahí para la familia Ortiz Ahí para la familia de León Ahí para todos los amigos Eso, vamos complaciendo con eso Algo bonito para todos los amigos allá en presente Para mi compa Manuel Amano Para los amigos allá en este tristón José Reyes, José Cristiano y José Cristiano Y José Reyes, José Cristiano Todo el mundo a bailar, señores ¡Fuera! 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 La mujer es toda Me gusta, me gusta, me gusta La mujer es toda Toda se genera Toda se genera Toda se genera Toda se genera Una alta, una vaca, una gordita como sea Una buena, una negra, una linda como sea Una alta, una vaca, una gordita como sea Una buena, una negra, una borracha como sea Y contiene los pies de las bellezas La reventa de las cueritas Gorditas y blanquitas Gorditas y blanquitas Oye, oye ¿Venés? Sí, sí, sí ¡Ey! 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 La mujer es toda, me gusta, me gusta, me gusta La mujer es toda, toda ingenera, toda ingenera, toda ingenera, toda ingenera Una alta, una vaca, una gordita como sea Una buena, una negra, una linda como sea Una alta, una vaca, una gordita como sea Una buena, una negra, una borracha como sea Y como sea, compadrino ¡Ey! ¡Ey! Una alta, una vaca, una gordita como sea Una buena, una negra, una linda como sea Una alta, una vaca, una gordita como sea Una buena, una botanera, una linda como sea Una alta, una vaca, una gordita como sea Una buena, una negra, una borracha como sea ¡Ey! ¡Rica, tucura! ¡Ey! 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 La caína de la extraña, tucón La caína de la extraña, tucón La y para Lupe Corallena Mi beguina siempre está cacaraqueando Por la hueva la caína, tucón Cacaraqueando Mi beguina siempre está cacaraqueando Por la hueva la caína, tucón Cacaraqueando A pasar a la huida, a la huida, señores Sí, 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 sí Y gallina siempre está cacaraqueando Y gallina siempre está cacaraqueando Por la hueva la caína, tucón Y gallina siempre está cacaraqueando Y gallina siempre está cacaraqueando Y gallina siempre está cacaraqueando Por la hueva la caína, tucón Y gallina siempre está cacaraqueando Por la hueva la caína, tucón Y gallina siempre está cacaraqueando Mi gallina se muestra a la cara que ando Mi gallina se muestra a la cara que ando Mi gallina se muestra a la cara que ando Y subele sabor A ver, para el gusto Ahí va el compadrito Héctor Sí, 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 sí ¡Eh, eh! 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 ¡SchéТis! De las flores, de las flores de jardín Ella tiene que ser guía, tiene que ser para mí Hace tiempo, no la quiero yo cortar Quiero ir con un pabinero, me voy a cambiar de casa Flor Morena, tu heredita más hermosa Flor Morena, maldita de una rosa Flor Morena, hoy pronto vas a ver Flor Morena, tiene que ser Ok, ok, continuamos, continuamos Tomate el ambiente, hoy para los amigos de la Unión Americana Hoy para el famoso Pestadito Camajá Hoy para Diego Chapin, eso, el famoso Diablo ¡Ey! 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 Mi guiñeta hermosa, linda va creciendo Como loca, como que se encuentra en el año ¡Ey! 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 Rigueñita hermosa, linda, va creciendo Como los capomos que se encuentran en el ojo Tú muy chiquitita, canto vacilando Canto enamorando, obra de Perú Mañana pasado yo voy a tu casa Y tu mamá te ordena, nací a Paró Mi chiquitita, me quiero dejarme Me voy contenta porque estoy aquí Rigueñita hermosa, cuando tomo vino Siento tanta cana de contigo platina Tú muy chiquitita, canto vacilando Canto enamorando, es que sí me lo besas Bebito, fin, fin, fin Ahí para Tomasita Alba Amigos de la feria Saludcita Salud de Pera Salud de Pera Salud de la Cazón Tenderina y Chof Mujerito de Parnacé En el México colombiano Salud de Pachini 1 y 2 Salud de la Cazón Salud de Pachini Salud de Pachini Salud de Pachini Salud de Pachini Ahí para Tomasito Lárez A los amigos de allá de Chepepey Saludos cordiales Ahí para Tomequito López Los amigos de allá de Chepepey Saludos cordiales ahí para todos los amigos que nos están viendo A través de los medios Un saludo muy alegre de allá en Cazita Allá los amigos de allá nos están viendo A través de las redes sociales Eso Esa bendición es ahí para la familia Huarca Saludos cordiales De la Unión Comericana Saludos Saludos ahí para los amiguitos y ya De dentro de Saludos cordiales Échame mirar Tú tienes más Ese rostro Que nunca ni te olvidas Me dices Sinceramente Que no has pegado de amar Te espiras Yo bien comprendo Y te sabré perdonar Cuidado En tu vida En tu camino Yo siempre te diré Adiós por ti Con ese corazón En el rostro Que no has pegado Y no te olvidas Te gránsito DM Esa es la de Health Nazi es la de Ma Y no te olvidas En el rostro En el mismo No te olvidas Dale Y no te olvidas Aquí te olvidas En el него Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Mi vida me determinó que morré no estén ayer Más no te quito tu tiempo después de ti ya lo ves Cuida de tu vida, sus cabidos Yo siempre te diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero hasta lo que tanto y lo que revivir Ya quise darte todo, todo de vivir Saqué de mi jade, lo lo creí y crecí Con el sol de fe, por hacerte mía Con el sol de fe, pero no sé de ti Pero las cosas voy, siempre cuentan las Lo mejor de más luchar, todo se cae Y yo te sé por ti, pero a ti la cosa Vienes con refleja, difícil de ropa Y ahora te vas, sabiendo que no pude lograr Que tu alma no te da, el amor que por ti sentí Y a ti me darás, todo lo que no mereces Y llorarás con ti como yo algún día Y ahora te vas, sabiendo que no comer Y ahora te vas, sabiendo que no me dejes Pero las cosas hoy en día siempre cuentan más Voy por demás a luchar junto a todos de casa Y yo recuerdo contigo la última cosa Y tu mejor refleja que te se derrota Y ahora te vas Sabiendo que no pude lograr Que tu amor te iba en la muerte a por ti ese día Y a quien le dará Todo lo que no me decía Que llorara por ti como yo a la unidad Que llorara con Manuel Mejía, Marabón Y acá la familia Mejía Morales Y ahora le vamos a un taparón ¡Eh! 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 Descanso ya, nos vamos al otro escenario Aquí por ahí los medios, algunos saluditos rápidamente por allá Así que nosotros vamos a tomar nuestro descanso Y ver a los amigos de Orgeza de Marti Están compartiendo por acá Así que para nosotros vamos a estar culminando las cero horas Medianoche Los amigos allá, creo que es su última presentación Los amigos de Orgeza de Marti Allá en nuestro escenario Nos encuentra Ashley Mejía Trae de Producciones